Después de estos festejos que vinieron siendo empañados durante el desfile en Chicago, Illinois, empezaron a funcionar, a circular diversas imágenes, seis personas perdieron la vida, veinticuatro más resultaron heridas por los disparos, y al respecto, la vicepresidenta Kamala Harris aseguró que el gobierno del presidente Biden tomó acciones rápidamente para neutralizar, para encontrar al agresor. Hasta el momento ha sido detenida ya una persona que consideran es el atacante, lo localizaron a bordo de un auto plateado, identificado como Robert Bobby Crimo, un rapero que tiene un canal de YouTube con diversos videos, en donde además de mostrar música, muestra diversas armas, todo en esta gran ola de los tiroteos que se han registrado en Estados Unidos. Por su parte, las autoridades mexicanas dieron a conocer que entre las víctimas, lamentablemente, se encontraba una persona de origen mexicano. El consulado de México en Chicago puso a disposición de los con nacionales sus vías de contacto ante cualquier emergencia, así como una línea telefónica que permanecerá abierta a las veinticuatro horas del día. Así está la situación de los con nacionales, además de una persona con nacional mexicana que resultó fallecida. También hay dos mexicanos que se encuentran heridos hasta el momento. El consulado pone a disposición esas vías de comunicación justamente para las personas de nuestra nación que requieran información acerca de sus familiares que se encuentren en Chicago, Illinois, donde se registró este tiroteo, del cual les seguiremos brindando todos los detalles.